La N... No, Flore... la R esa. Flore... La E... Esa también la... Florent... La N... Cerquita, cerquita... Cerquita... Florent... C de casa, muy bien. Muy bien. Esa también la hace... Ahí está, mirá... Mirá cómo vamos de rápido... Y la I... Está por ahí, cerquita tuya. ¿Dónde estará la I? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y falta una, solamente falta. ¿Cuál? La... Florencia. ¿Qué es esto? Espera que yo vi una... Y esta por aquí... Veo una por aquí... Ahí... Tomá, ponéles... Talala, talala, tala, 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 tal. Talala, tala, 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 t pandemia. Muy bien. Espera. Ya. Ahí está. A ver si veamos que ya es más largo el... ...